Hola amigos, Luis Somoano y estamos hoy desde Ford Kendall en la 155 y la OS1. Queríamos enseñarles este espectacular Ford GT, un carro de carrera, un carro que se ha hecho para producción para justificar Ford tener un carro totalmente de carrera, lo tenemos aquí en el showroom, lo vamos a estar enseñando durante tiempo, así que cuando quieran pueden venir a la Ford Kendall y ver este magnífico auto que no solo revoluciona lo que es la industria de carrera, pero también es el auto insignia de Ford, así que te esperamos, gracias.